Vamos al ámbito policial porque fue muy importante el operativo del viernes por la noche cuando personal del destacamento vial interceptó en ruta 13 y 51 una camioneta Citroën Berlingo que era conducida por Nicolás Ibañez Córdoba acompañado por Nicolás Castillos. Ambos de La Plata venían y trasladaban cuando se requisa la camioneta droga, estupefacientes, tenían pastillas de éxtasis, bolsitas con clorhidrato de cocaína y cogollos de marihuana. Luego de lo que fue la requisa del vehículo, luego de lo que fue en la inspección del lugar se dio intervención a la Fiscalía 22 del doctor Lucas Moyano. Y a la noche hablaron precisamente el jefe del destacamento vial, Leandro Escabuzo, el doctor Lucas Moyano, el fiscal interviniente y el fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino. Así es, nosotros trabajamos diariamente mediante una orden de servicio dispuesta por la superioridad y aprobada por la superioridad con mayor énfasis en delito y más en lo estipulado en la 2337, la ley de drogas. Y bueno, se interceptó un vehículo, estamos haciendo operativo selectivo en Ruta 360, se procede a la requisa del vehículo y se halla en el interior, pastillas de éxtasis, cocaína y marihuana. Y el resto de los elementos son secuestrados para el interés de la investigación. Es celular y notebook y dinero efectivo. ¿Qué se sabe de esta gente? ¿Eran los padrones? ¿De dónde venían? ¿A dónde iban? ¿Qué pudieron averiguar? En principio lo único que tenemos es que son Oriundo de la Plata y que aparentemente se dirigían a la ciudad de Bahía Blanca. ¿Eran shockers, DJs? Por lo que comentaron, son DJs. ¿Y iban a una fiesta electrónica? Supuestamente, y lo primero que argumentaron que iban a una fiesta electrónica a Bahía Blanca. ¿No es habitual el secuestro de éxtasis? No, no, no es habitual. No es habitual, es la primera vez que creo que sobre rutas se secuestran, sobre esta ruta no, sobre esta jurisdicción, pastillas de éxtasis. Bueno, fijamos ya en otra nueva causa relacionada con infracción a la ley de estupefacientes y en este caso, como decíamos recién, con la inclusión de éxtasis entre un secuestrado. Sí, bueno, es novedoso el procedimiento. Todo parte, y quiero agradecerle al doctor Sobrino de tener una línea de trabajo, específicamente su eje de política criminal, es la lucha contra las drogas. Por eso contamos con un gran respaldo para trabajar, esto muestra de ello. El doctor, por ahí, dio las facultades a todas las fuerzas policiales que trabajen en droga, todas aquellas fuerzas que tengan ganas de trabajar honestamente, esta temática lo pueden hacer. Y estos son los resultados. Como por ahí dijo el cabuzo, que están haciendo un gran trabajo en la lucha contra el narcotráfico, se encontraron pastillas de éxtasis que no es común, frecuente, en los allanamientos y en las investigaciones. Nosotros sabemos que existen, esto muestra de que, bueno, que pasan por azul y que queremos estar atentos para lograr los secuestros de estas pastillas que tanto daño hacen a las personas que las contamos. Nosotros partimos de una forma de trabajo que fue de diagnóstico de la situación en el Departamento Judicial. Llevamos adelante, bajo la línea del Procurador General, el doctor Julio Contegrán, como eje principal la lucha contra la ley de drogas, de alguna forma. Tanto, por supuesto, la venta, el suministro gratuito, como la tenencia simple y hasta la tenencia para consumo personal. Porque lo que vemos que es una realidad es que el consumo de estupefacientes vuelca en la sociedad mayor cantidad de violencia. Esta violencia, tenemos estadísticas específicas que llevan a una forma transversal a todos los delitos. Y, en principio, lo que tenemos que hacer, más allá de que es una infracción específica de la ley 23.737, también ver la ultra intención que pueda llegar a existir, eso lo analizará el fiscal de drogas. Y, en cada caso en particular, nosotros lo que hacemos es ir aquí, digamos, más allá de cada procedimiento, ir analizando en cada caso en particular. Y, después, ir armando un mapa del delito para ver de qué forma podemos trabajar en todo el Departamento Policial.